Se agota el tiempo para lograr un aumento del techo de la deuda en Estados Unidos e impedir una quiebra de las arcas públicas estadounidenses que el 17 de octubre se podrían quedar sin liquidez para hacer los pagos. Las demás discusiones entre demócratas y republicanos desde fin de semana se volvieron a demostrar infructuosas y en la deuda.